O sea, ese es el tema. Ahí es la palabra de ella contra cualquiera de la de nosotros. Vos te me reí, vos sos muy pillo. ¿Me estás hablando en serio? Te pregunto en serio, Luis. Sí, claro que sí. ¿Vos creés que eran amigos? Mirá para Parási. Las fotos que hay. Yo qué sé, yo no digo que sean amigos. Dice, nunca fue a comer a mi casa. Y Germina dice, nunca Marcelo vino a comer a nuestra casa. Yo te pregunto lo siguiente. Un tipo con el que vos luchás codo a codo. Espalda contra espalda. Un tipo con el que te bancás las presiones que había dentro de Telefe. Para imponer una ficción como fue los Roldán. Un tipo que te abre el fuego en otro canal que fue Canal 9. Para que vos después cuando te fuera de Canal 9, de Canal 11. Te preparara el piso para que vos vayas al otro lado. ¿Todo eso es Fortega para Tinelli? Y Tinelli para Ortega. Ojo, ahí había una interacción de lealtades. Bueno, ¿sabés qué es lo único que me quema la cabeza? Me descerebra. Y el otro lo hablaba con Gastón Recondo. Que, no sé, creo que a muchos tipos le pasa. No sé si a las mujeres que nos están viendo deben ser muchas. Están viendo de otro lado. Es que te entra a comer la cabeza. ¿Desde cuándo le gustaba tu germo a él? Eso es lo que te quema la cabeza. Suponete que vos te separas... ¿Tenés paparazzi ahí? ¿Tenés la última paparazzi? No sé si la tenemos. Yo te quisiera mostrar una foto. Dale, por favor, encantado. Aparte vamos a recorrer... Me quedé enganchado y ahora vamos a recorrer la historia. Creo que en el coche tengo una. Escuchame, Luis. A esto voy. Suponete que te separa, Dios no quiera, ¿no? Te separa de tu mujer. Y se pone de novia... Tirame un nombre X de un flaco cercano a vos. Sí. Un amigo. Juancito. Jorge Rial. Listo. Poneme otro, porque es muy amigo. No, Jorge Rial es... No, poneme otro. Bueno, no sé. Poneme otro. Juan Pérez, poneme otro. Listo. Juan Pérez. Se pone novia con Juan Pérez, que es amigo tuyo, del barrio. Tu cabeza no te va a funcionar pensando desde cuándo este me la miraba con ganas. Porque eso es lo que puede preguntarse Ortega. No, lo voy a buscar a la casa, el tipo. Vos lo vas a buscar. No a mi mujer, ¿eh? No, claro que no, por supuesto. No a mi mujer. Pará, vos en lugar de Ortega lo vas a buscar a Tinelli. Le vas a... Que no lo voy a buscar. Lo vas a buscar. Claro que lo voy a buscar. Yo sí. Como soy yo. Y le pedís explicaciones. No, le escupo en la cara. No le pido ninguna explicación. Le escupo y le meto una piña. Código de barrio. Ahora vamos a ver la papá para sí. Y Tinelli, 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 al revés, en mi lugar, haría lo mismo. Sí. Yo lo conozco. ¿Puede decir que Seba Ortega se le ponía novio con Paula Robles? Lo iba a buscar. Sí. Para mí sí. Yo creo que no van a buscar a nadie, ¿eh? Tinelli. ¿Está en la revista? Ah, ahora la estamos trayendo. Escuchame, mientras este... En esta Tinelli lleva la más fácil. ¿Por qué? Y porque lleva la más fácil. Ajá. Claro. Qué dolor debe tener otro pibe, ¿no? De estar... ¿Vos lo viste por algún lugar? No, pero se mandó a moda. Ahora, las mujeres también te dicen del otro... Las mujeres que tienen una opinión por ahí diferente a la nuestra, dicen, pará, él se fue con una pendeja, él se puso novio enseguida con un pendejón hermoso... A ver, nadie cuestiona que ella haya tenido otra pareja. ¿Que Marcela hubiera buscado otra pareja? Está bien. Ir a buscar en un lugar. Sí, sí. Ahí, eso es lo que... Tienes el mundo para buscar. Yo qué sé, yo no digo que tenga la verdad, ¿eh? Yo digo lo que haría yo, lo que me pasaría a mí adentro. A lo mejor soy un gran equivocado, soy un tipo de una manera de vivir antiguo, de un código diferente, yo qué sé. Ahora vamos a recibir la palabra así. Yo soy muy boludo también, ¿eh? A mí, mi viejo siempre me decía, ya llegó el boludo. ¿Verdad? Porque yo tengo cosas de lealtades y amistades que a lo mejor me hacen amigo de gente, o la gente me ama, me ama por eso. Es decir, yo, por ejemplo, cuando Real no era nadie, porque no era nadie, y un buen día me dijeron que estaba en tribunales con la Frigerio, que le habían metido en cana porque lo había denunciado Guillermo Patillo Kelly. El primero que cayó a tribunales fui yo, ¿verdad? Porque yo lo quería, era mi amigo. Y como Real tengo otros amigos. Tengo amigos, un día yo salí de un boliche en la nube llamada Géminis. Ya el nombre de boliche de nota un poco le da, ¿no? Saltó un quilombo, saltó un quilombo, y mi amigo, el turco Dau. Sí. Se fue a pelear. Y cuando se va a pelear me doy cuenta que eran como 50. El único tipo que lo acompañó fui yo. ¿Cobraste? Y venía mi hermano menor, que era un fideo, que hoy es un animal, y yo lo rajo a mi hermano, porque sabíamos que íbamos a perder mal. Perdóname, Chito, viene la preparación. Dale, dale bolito, entra querido amigo. ¿Qué me vas a mostrar, no? Quito. A ver. A ver, ¿tenés cámara acá? No. Cumpleaños, cumpleaños, donde dicen que no había una amistad, cumpleaños de Seba Ortega. Fíjate, está Guishermina, Sebastián, Guishermina y Marcelo. Hay gestos, por eso hicimos poner este circulito. Vos decís que la estás mirando. Congelala, congelala, aguantame ahí. Hay gestos, actitudes, de no ser amigos, de no conocerse, participar de un cumpleaños. Participar de un cumpleaños quiere decir que ya no era que no nos conocíamos, ya te conocías, ya que hay una cercanía, hay un gesto, hay una actitud, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Yo digo, yo digo que... Ahora te voy a... Te quiero pasear, no te quiero... Pará, quiero pasear a otras cosas porque quiero aprovecharte y quiero recorrer las paparazzi. Pico. Te quiero preguntar rápido, paso y salgo del tema. Contame qué te pasó con Calamaro, qué pasó con Calamaro. Voy a preguntar, les voy a contar esto de Fravega, me contás de Calamaro y después empiezo a hablar de la tele de hoy y a recorrer algunas tapas históricas de paparazzi. Las preparamos, las quiero recorrer. Dale. Llegó el momento de Fravega, nos acerca la última tecnología, todas las marcas sin modelos y los mejores precios. Disfrutá de las mejores ofertas, vivimos en un mundo de tecnología. Fravega, primero, siempre. Miren, el SD 32 pulgadas, LG 3.599 pesos en 15 costas de interés con tarjetas de crédito macro. Buenísimo. En Fravega, disfrutás mucho más. Bueno, contame qué pasó con Calamaro. Mira, yo tengo una cosa con Calamaro que no sé por qué, yo creo que es un gran músico, un gran talento. Pero hay algo que me parece que no, no, yo no soy, no me gusta la murga, no me gusta la bullanga, la tribu. Yo tengo mi manera de pensar y de ver. Me parece que vas con un mensaje de mierda. Calamaro. Sí. Y hace tiempo que lo hace. Fumate un porrito, mi enfermedad, flaca no me clave los puñales, vive llorando por la vida de su historia. Él, sin saber por qué, ni... En paparazzi se publicó una versión de algo vinculado a su pareja. Este, y él salió a fusilar a Jorge, se metió con las hijas de Jorge, se metió con mis hijos también, gratuitamente. Este, y yo tendría que salir a partirlo, y podría partirlo, en cuatro pedazos. ¿Podrías partirlo en cuatro pedazos? Podría partirlo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque el tipo pidió disculpas, pero estoy podrido de los campeones de las disculpas. ¿Eh? Ahora, perdóname... Estoy podrido de los tipos que sacan el revuelve, te lo ponen en la cabeza y gatillan. Estoy podrido de los tipos que viven no haciéndose cargo de lo que hicieron o de lo que dijeron. Estoy podrido de un calamaro que asesina gente en España. ¿Eso lo dijo en forma figurada o lo dijo no sabés? Pregúntenle a él. Estoy podrido de un calamaro que va a matarse el hambre muchas veces a Uruguay y habla mal de los uruguayos. ¿En Uruguay? Estoy podrido del calamaro que vende una imagen y le meto los cuernos a la madre de su hija en Chile con una chica que alegremente la muestra y la pasea por todos lados. Entonces yo podría hablar realmente lo que sé de calamaro, que es muy triste y muy doloroso. ¿Hablaste con él? Y le voy a decir una cosa, mis hijos están vivos con dos pérdidas de gas que hubo en mi casa porque tiene una familia que es de fierro y tiene amigos que son de fierro. Están vivos por ellos, mis hijos. ¿Entendés? Porque no cualquiera hubiera sacado en los dos accidentes que tuvimos de pérdidas de monóxido de carbono, con la manera con que se actuó y de la manera y la dinámica y la velocidad con que se actuó. Se te ponen a ver muerto. Y si yo algún día tengo que caer en la quimioterapia, yo voy a ser el primero en venir a este programa o a cualquier programa a decir que tengo cáncer y cómo lo voy a luchar. No me desvive ni me preocupa el hecho de tener una enfermedad, porque las enfermedades están para curarlas y yo me las voy a curar. Ojalá él también se cure. Así no te pongo mal porque tampoco quiero que me vayas enojado al programa. No, no estoy enojado. A 12 y 20 quiero que disfrutemos esta charla. Y viva España. Y viva. Arrancás tan temprano. Hablemos otra cosa. Escúchame, antes de pasar a las tapas de papá. ¿Estamos bien? Ah. Cuando... Vamos en una analogía futbolera. Viste que hay muchos jugadores que se olfatean su retiro. Sí. Saben que ya no llegan al cierre. El 2 sabe que no llega al cruce. El 9 no tiene la velocidad para llegar y cabecear. ¿Por qué pasa que las estrellas muchas veces no se dan cuenta que empieza a irse la gente o se les empiezan a apagar los televisores? Yo anoté algunos nombres acá. Dale. Digo, es metafórico, ¿no? Justamente estamos hablando de Calamaro. Lo que voy a contar...